El Estado es una carcocha por el momento y es debido a gente como yo que han sido políticos. Eso tiene que cambiar. Por eso es que ya hemos visto directamente con la comunidad la posibilidad de comprar 20 plantas de oxígeno hospitalarios, vacunar a todo el país antes del fin de año, mil ventiladores. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Perúan Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. Señor de Soto. Acabo de estar en varios lugares del norte, incluyendo la comunidad de Alcahuamba y hemos visto ahí que tienen ellos en Alcahuamba, ya tienen sus propios laboratorios, tienen sus plantas de oxígeno y tienen un presupuesto para comprar directamente en el exterior las vacunas que necesitan y los otros seis implementos que son necesarios. Aquí estoy yo inspeccionándolo. Cada vez que me paseo por el Perú veo una capacidad regional, ya sea privada o comunal, de hacer las cosas bien. El problema es la república de los expertos. Todos creemos que vamos a entrar a un Estado que va a poder hacer las cosas. El Estado es una carcocha por el momento y es debido a gente como yo que han sido políticos. Eso tiene que cambiar. Por eso es que ya hemos visto directamente con la comunidad la posibilidad de comprar 20 plantas de oxígeno hospitalario, vacunar a todo el país antes del fin de año, mil ventiladores a la mitad del precio que lo ha logrado el Estado. Esa propuesta sigue vigente. ¿Minuto cumplido por el momento? Me invita. ¿Minuto cumplido por el momento? El Estado es una carcocha por el momento y es debido a gente como yo que han sido políticos. Eso tiene que cambiar. Por eso es que ya hemos visto directamente con la comunidad la posibilidad de comprar 20 plantas de oxígeno hospitalario, vacunar a todo el país antes del fin de año, mil ventiladores. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta información? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau. Chau.